Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra, te toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Si escuchas en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Entiendas cuando tú te mueves, movimientos que siempre me entretienen Sabes manipularme ni con tus caderas, no sé por qué me tienes en lista de espera Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esa relación soy yo la que mando, no pares bola toda esa propaganda Papá que te digo que te comen el oído, no vayan a merecer lo que nos has tocido ¿Cómo lo consigo tras de ti? Muriendo por ti, me cae pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie De nadie, de nadie De nadie, de nadie, de nadie, de nadie Con el cuerpo de egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje